Un invento más, luz de giro secuencial, entonces girando a la derecha, girando a la izquierda y apretando el pedal de freno, ahí está apretado el pedal de freno, aquí, ahora voy a doblar a la derecha, doblando a la izquierda y frenando. La señal sale del positivo que llega a la lámpara de freno, aquí la señal sale del positivo que llega al guiño derecho y aquí el positivo que llega a la lámpara de guiño izquierda. Gracias. Gracias. Gracias.